Hola, buenas a un nuevo vídeo, esta vez de bandas del tren inferior, vamos a hacer las piernas. De nuevo ya sabes que se trata de mantener la observación en la respiración y en la intensidad y equilibrar ambas cosas. Que no te cueste respirar y que no te cueste mantener el ejercicio, que no te cueste ni siquiera realizarlo, que sea un viaje, un recorrido suave, consciente, pausado, sostenido al final, tanto en retención en lleno como en retención en vacío y deshecho o desarmado de la manera más armoniosa y más cariñosa y más amorosa que te puedas dar. En cada una de las repeticiones tendrías que hacer esto. Exhalo, subo. Tres, dos, uno. Inhalando, deshago. Hasta que el talón llegue al suelo. Exhalo, con el pie en flex, subo. Inhalando, deshaces. Mantén un punto de tensión para que no se suelte la banda. Y exhalando, vuelves a empujar hacia atrás y cuando la pierna esté extendida, elevas hacia arriba. Y cuando sientas que ya tienes suficiente, deshaces y haces el otro lado. Flexionamos un poquito las rodillas, hombros abajo y atrás. Brazos relajados pero extendidos. Inhalo, tono en el abdomen. Y al exhalar, bajo. Hasta donde puedas, sin que flexione demasiado. Undo el ombligo, undo el ombligo. Inhalando, subo. Cuando termino la inhalación, con las rodillas un pelín flexionadas, empujo las caderas hacia delante. Apreto el culo. Incluso llevo los codos un poco atrás. Exhalando, bajo. Sostengo. Inhalo, subo. Suceda lo que suceda con tu pie derecho cuando lo eleves, tu atención tiene que estar en el pie que está pisando el suelo. Puedes sujetar la banda que sobra con tu mano izquierda para asegurarte que no se te resbala la cinta o la banda. Pero te olvidas de esta mano, te olvidas de esta parte de la banda, te olvidas incluso del pie que está queriendo alejarse del cuerpo. Y centras toda tu atención en el pie que está, que queda en el suelo. ¿Qué tenemos que sentir aquí? Que el pie empuja al suelo. Porque en ese gesto de empujar, todo esto se convierte en un pilar. Si decides soltar la banda, busca la verticalidad. Busca que el pie que está sosteniendo la postura empuje el suelo. Creas un pilar aquí, húndes el ombligo y la mano de ese costado la elevas arriba. Hombros lejos de las orejas igual. Y deshaces cuando tú quieras. Cuando sientas que está empezando a haber una lucha en ti, tanto en la respiración como en la postura, como en la tensión, suéltala. Nunca, te lo digo de verdad, si tenemos normas, esta sería la única. Nunca sobrepases el límite, nunca quieras llegar más allá. Se trata de observar y de encontrar el punto armonía, el punto equilibrio. El punto en el que ya es suficiente, está bien, deshago, lo respeto y lo abrazo igual. Y lo que voy a pretender es a elevar la rodilla a la altura de la cadera. Tiene que haber una flexión en el tobillo, por si acaso se nos va la banda. Y también para crear una tensión uniforme en toda la pierna. Exhalo al subir la rodilla, a la altura de la cadera ser posible y si no hasta donde llegues. Pero sin que se descompense el cuerpo. Sostengo dos segundos e inhalando deshago. Si necesito busco un punto de apoyo para que me haga más fácil la concentración. Exhalo y subo. Inhalando voy bajando poco a poco. No, no, no.